Sabiendo primero esto Que en los posteriores días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo donde está la promesa de su advenimiento Escuche bien lo que dice el apóstol Pedro Dice Pedro que se burlarán Diciendo donde está La llegada de Jesús Se burlarán diciendo Donde está ese rapto Que ellos llaman secreto No es que Cristo ya viene Porque no ha venido todavía No es esto lo que dicen los portuguelacionistas Bueno algunos No se burlan ellos de nuestra esperanza Imagínense Nosotros aquí teniendo fe y esperanza en nuestra redención Y ellos burlándose allá Diciendo que donde está Cristo Donde está la venida de Cristo Les dije que ustedes tienen que pasar la tribulación primero Porque Cristo no viene Ellos se burlan hermano Y no dice esto Pedro No dice que aparecerán burladores en los posteriores días Andando según sus propias concupiscencias Diciendo donde está la promesa de su advenimiento Donde está la promesa de su venida Porque no ha venido por ustedes No dicen ustedes que Cristo viene pronto No dicen ustedes que Cristo viene antes de la tribulación Porque no viene No dicen ustedes que Cristo viene No dicen ustedes que Cristo viene No dicen ustedes que Cristo viene Gracias por ver el video.